Pero van a buscar una cosa, solo una, peculiar. Ah, es que me puse los calzoncillos al revés. Todos los demás elementos que generarían un cuadro tan complejo que no puedes controlar, se reducen a una cosa. Ah, yo meto tres goles cuando me pongo los calzoncillos al revés. Y una vez que lo crees, ya te puedes poner los calzoncillos al revés 15 años sin volver a meter tres goles, que lo vas a seguir haciendo. Hoy nos damos cita en Quirol Escola para crecer y aprender desde el deporte. Esta ocasión para unir y hablar de la superstición, uno de los temas recurrentes de Mauricio, y el deporte, uno de sus placeres. El deporte tiene un elemento aleatorio que no tiene otras actividades humanas. Si tú eres contable y haces las cuentas correctas, pues a fin de mes te van a salir las cuentas de la empresa, de lo que fuera. El deporte es previsible estadísticamente. Si tú sabes que estadísticamente determinados equipos van a ganar más partidos a lo largo del año, son los que más probablemente llegan a la final. Determinados deportistas son los que probablemente ganen la medalla de oro o ganen más campeonatos a lo largo del año. Pero en lo individual, en cada instancia, hay una enorme incertidumbre. El equipo de catadores de cerveza del pueblo más pequeño de Vizcaya le puede ganar al Real Madrid un día. Y de hecho ha pasado. Lo vemos en la Copa del Rey. Hay equipos de segunda que le dan al Barça hasta con el gato. Esto genera una preocupación especial en los deportistas. Es decir, ¿cómo controlo eso que parece absolutamente aleatorio y parece absolutamente inexplicable? Y entonces se pretende controlar a través de rituales que tienen esta función de darme suerte o de hacerme que gane. Y ese es probablemente el elemento que hace que en el deporte esté tan presente la superstición. La idea de que hay muchos elementos incontrolables. En 1968 un saltador de longitud, Bob Beeman, rompió por 55 centímetros el récord olímpico y mundial. Una locura. Es absolutamente inexplicable. Nunca había saltado tanto. Nunca volvió a saltar tanto. En 23 años no se rompió el récord mundial. El récord olímpico sigue estando y sigue siendo el tercer salto más largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Él saltaba siempre, era un gran saltador, era un profesional, era un... Pero ese día se conjuntaron cosas que nadie puede saber, que no tenemos forma de valorar, imponderables. Que hicieron que diera un salto sobrehumano. ¿Qué puede querer un saltador? Pues controlar la situación para poder hacer lo mismo otra vez. Poder volver a meter cuatro goles o en baloncesto o tener un triple doble, lo que sea. Y como no es posible, se buscan trucos, se buscan hacks a la suerte. Yo creo que entre los deportistas profesionales, como en todas las personas exitosas, siempre hay una gotita del síndrome del impostor. El síndrome del impostor lo ejemplifican muy bien los actores de Hollywood. Me están llenando de dinero, me pagan millones de dólares por decir una línea frente a una cámara. No los valgo, la verdad. Se creen ellos mismos, piensan que de alguna manera están timando al público y a los directores y a los productores porque no es para tanto. Y yo creo que todo deportista grande tiene un poquito de síndrome del impostor de ¿seré tan bueno como creo o como me dicen que soy o como parezco ser? ¿O seré tan bueno la próxima temporada de lo que fui esta? ¿O estoy engañando a la gente y solo tuve suerte? No es mi habilidad, mi talento, mi preparación, mis cientos de horas en el entrenamiento los que determinan los resultados que obtengo. Y entonces esto hace que nuevamente se busque la forma de controlar lo aleatorio. Yo creo que hay dos cuestiones que son peligrosas al respecto. Primero, independientemente de las supersticiones médicas y de salud que son otra historia totalmente distinta y muchísimo más peligrosa. Pero por un lado es atribuirle a la suerte lo que es efectivamente talento y trabajo. Hay grandes deportistas que han dejado de trabajar cuando llegan al éxito y esto es un poco la idea de yo ya he ganado el derecho a ser el mejor, el pichichi, el jugador más valioso, etcétera, etcétera. Y como yo controlo la suerte ya no necesito machacarme en el gimnasio o en los entrenamientos. Y por otro lado el autodesprecio. Nuevamente a nivel de síndrome del impostor, el decir finalmente yo estoy controlando la suerte pues no es porque yo valga tanto. No es porque yo sea quien soy. Hay muy pocos deportistas de altísimo nivel que no sean supersticiosos. Yo pienso en Messi es poco supersticioso. Pero había un caso que comentábamos de Ronaldo, los grandes de Brasil, no disparaba a gol cuando calentaba. Porque le había creído a Gary Lineker que fue otro gran delantero británico que tenía en las piernas una cantidad determinada de goles. Y que se emitía goles en el entrenamiento o en el calentamiento en los minutos antes de empezar el partido. Eran goles que se restaba en su palmarés de verdad en competición. Es irracional, es totalmente absurdo, es indemostrable. Pero lo controlaba y controlaba sus acciones. O ubicar casillas cortándole el cuello y las mangas a las camisetas. O la idea misma, y esto ahora lo estamos viviendo de manera muy peculiar, rozar el trofeo, rozar la copa, hace que pierdas la copa. Y esto se ha dicho en copas de todo el mundo. Y en 1920, 1921, ahora no me acuerdo del capitán del equipo. Uñay. Sí, Uñay. En la Copa del Rey de 2020, que se jugó en 21 por la COVID, rozó la copa. Y por eso la perdieron ante la Real Sociedad. O por lo menos de eso estaba convencido todo el equipo. Y supongo que ahora se cuidaron mucho de rozarla. Y creerán que el rozarla causó el fracaso y el no rozarla causó el triunfo. Aunque no exista forma humana de establecer una relación de causalidad entre rozar un trozo de metal en forma de copa y el desempeño que se pueda tener en el campo con sus compañeros, con todos los imponderables que ocurren en el desarrollo de un partido. Pero lo creerán. Hay un mecanismo, no sé si venga el caso, pero hay un mecanismo que es más importante entender en la superstición. Y es la idea de que si algo ocurre después de algo, se considere que ocurrió a causa de algo. El latinajo expuesto Propterhock. Después de esto, a causa de esto. Si yo hoy tuve un desempeño excepcional y metí tres goles, que nunca había metido, ¿por qué fue? Pueden ser literalmente un millón de cosas, desde lo que desayunaste hasta el humor en el que estabas, hasta que tu hijo le sacó buenas notas, lo que sea. Pero van a buscar una cosa, solo una, peculiar. Ah, es que me puse los calzoncillos al revés. Y a continuación, todos los demás elementos que generarían un cuadro tan complejo que no puedes controlar, se reducen a una cosa. Ah, yo meto tres goles cuando me pongo los calzoncillos al revés. Y una vez que lo crees, ya te puedes poner los calzoncillos al revés 15 años sin volver a meter tres goles, que lo vas a seguir haciendo. Y esto es un mecanismo que no es, lo peor es que ni siquiera es solamente humano. Los medios de comunicación en todo el mundo y en todas las especialidades están apuntados del lado de la anticiencia, de la pseudociencia, de lo paranormal, de lo extraño, y muchas veces del clickbait, porque simple y sencillamente lo creas o no te atrae clics. Pero es una desgracia que en la especialidad de periodista científico o de science writer, que se llama en inglés el escritor de ciencia, no ha pegado por lo menos en el mundo hispanoparlante. Entonces, el periodista es de letras puras y muchas veces se enorgullece de no saber cómo funciona el mundo a su alrededor, la ciencia. Y esto hace que, además del ambiente social que favorece este tipo de pensamiento mágico, lo refuercen. Lo vemos en todo, lo vemos en política, lo vemos en nutrición, lo vemos en estas páginas de sociedad donde de pronto hay el nuevo té para reducir de peso. Es el CPT 100.000 truco para bajar de peso y el único truco es más zapato y menos plato. Pero van a tomar el té o van a tomar o hacer la operación mágica, la número 10.000. Y en el deporte, la estrecha relación que suele haber, además, entre el reportero, entre el redactor, entre el jefe de la sección, entre el comentarista y los propios deportistas, hace que faciliten el darle pábulo. Ah, mira lo que está haciendo Nadal otra vez, es que Nadal tiene muchos rituales, por eso está ganando. Y está ganando un monstruo y entrena más que nadie. Hay una retroalimentación ahí clarísima. Hay cosas que son rituales bonitos. No me acuerdo quién era el equipo que toca el letrero del club que está en la escalera de salida al campo. Y siempre que pasan, todos tienen que tocarlo. Puede ser un ritual bonito, pero puede ser que alguien crea que realmente le da suerte. Pero como es un ritual visualmente bonito, cada vez que el equipo sale a la cancha, el de la cámara va a tomarlo y el comentarista va a decirlo y va a reforzarlo. Los medios de comunicación son enormemente responsables con respecto a la ciencia. Yo como periodista científico, periodista que estoy especializado en ciencia, sufro muchísimo. Sufro muchísimo porque los colegas dicen, pero no te das cuenta que el Pulpo Paul de verdad no puede adivinar nada del Mundial de Fútbol. Que es coincidencia o que tenían cuatro pulpos y te pasaron la grabación del que acertó. Si aquí magia no hay, hay gente muy lista. Esto es grave, esto en el fondo es grave porque se ofrece una visión del mundo que no es real, que es simple, que no entra en las complejidades en el deporte de manera especial. Pero en absolutamente todo, el universo es complejo, el mundo es complejo, las cuestiones que ocurren ocurren por una multitud de causas que se interrelacionan entre sí de maneras a veces maravillosas. Y tú quieres simplificarlo todo porque se puso los calzoncillos al revés. Es que no, no le puedes enseñar a la gente como profesional de la comunicación que el mundo funciona así. Entre otras cosas, ¿por qué no funciona así? No creo que muchos quieran, porque existe una idea de que esas supersticiones le van a dar confianza. Y tú necesitas confianza en la pista, en la cancha, en la piscina, en donde sea. Entonces, para los entrenadores puede ser una herramienta, aunque no les dé confianza en realidad, pero usarlo como una herramienta de, mira, si te sientes más confiado, yo te prefiero con confianza en la cancha a con incertidumbre. Y entonces, reforzarlo yo creo que es más natural por parte de los entrenadores a los niveles muy altos. En niveles de deporte base, yo sí he visto entrenadores que dicen, no, no, niños, eso no es así. Pero a nivel profesional, cualquier cosa que sirva para ganar, van a echar mano de ella. Y aunque es comprensible, sigue siendo indeseable. Yo creo que podemos quitar la superstición sin quitar la emoción y la ilusión, ¿no? Y esto es aplicable a todo. Tú, cuando ves el universo en su complejidad, cuando ves cómo se crea una rivalidad deportiva, por ejemplo, entre dos tipos que saben que el otro es buenísimo, y que aunque eches mano de supersticiones, lo que tienes que hacer es hacer 700 tiros, y luego salir y decir, el otro está haciendo 800, y regresarte y hacer otro 100, y esto es una historia real de una de las grandes rivalidades del baloncesto, de Larry Bird y Magic Johnson, que Larry Bird hacía 700 tiros y salir y decía, aquí el desgraciado está haciendo 800, y se regresaba y hacía otros 100 tiros. Eso es el deporte, es la capacidad de enfrentar a dos personas en su habilidad, en su competitividad, en su capacidad de resolver problemas, muchas veces, aunque no sea atléticamente superior. Hay muchos jugadores de los que se dice que su principal músculo lo tienen. Aquí cuando tiene un alto cociente intelectual futbolístico, Messi es un caso, un alto cociente intelectual básquetbolístico, que LeBron James sería un caso, ¿no? Entonces, la emoción, la ilusión, la pasión, están allí, son parte del enfrentamiento entre dos personas o entre dos equipos que representan otras cosas, además, o que les permitimos que representen otras cosas. Que está muy bien que los representen mientras no llegue el asunto a romperle la crisma, al contrario, voy a echarlo del pueblo. Pero yo creo que no es necesario, ¿no? Yo sí he conocido algún deportista que tiene muy claro que muchos de los mitos que vive de nutricionistas, que hay nutricionistas en el deporte que estudiaron nutrición en un gimnasio de low cost o en una escuela de karate, y que mis amigos nutricionistas que sí estudiaron nutrición se horrorizan cuando oyen las recomendaciones que dan estos personajes. O cuestiones como el kinesiotaping, que no sirve absolutamente para nada, y no importa cuántas benditas te pongan y de cuántos colorinchis sean, no cambia tu desempeño ni mejora tu recuperación. O lo que vimos hace dos o tres Juegos Olímpicos, cuando Michael Phelps tenía los moratones estos del coping chino, que tampoco sirve absolutamente para nada, más que para crearte rupturas de vasos sanguíneos en la superficie de la piel. Hay deportistas, y creo que debemos fomentarlo, deportistas que se dan cuenta que esto no es parte de su real profesión, no es de su real pasión. El deporte, ante todo, es pasión. Lo que hace el deportista se refleja en el público. Querámoslo o no, no sé por qué, los grandes campeones griegos eran admirados por el público. Los gladiadores eran la locura del público, eran como Taylor Swift. Hoy eran los gladiadores en el Coliseo Romano. Nos representan, nos lideran, aunque no haya por qué. Porque de pronto nos encontramos y dicen, es que Cristiano Ronaldo recomienda este automóvil. ¿Y qué sabe Cristiano de automóviles? Por decir, lo que hace es jugar al fútbol. No, pero como él recomienda el automóvil, debe ser buenísimo. Ya que existe esa corriente entre el deportista y el público, el deportista puede llevar al público a un universo racional, a un universo donde se viva la complejidad en toda su maravilla y en toda su amplitud, y que se disfrute el deporte desde ese punto de vista sin necesidad de echar mano a la magia. Siempre que entra la magia hecha a perder las cosas, al final esa es la realidad. Mauricio Suarz, un placer y gracias desde Quirol Escola por tu tiempo y por compartir tus reflexiones para seguir creciendo y aprendiendo desde el deporte.